a la cueva del brazo y a la barranca del rato desde la antigüedad a la barranca del brazo dijo que nomas era 5 minutos para que todos se preparen señoritas como andamos horas mire esto es historia 15 mil años todo pero me va diciendo aquí francisco que todo esto de aquí pues estaba cerrado pintura rupestre pintura roja de como se llama si pues es lo único que puedes hacer miren acá es donde decía lo bueno es que ya está lista ahora si miren nomas un break para que te eches una cervecita o algo lo bueno es que no andamos nada nada cansados para disfrutar esto de aquí que o del agua oh si entonces como andamos seguras a ver a aguas ay aguas 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 no dolió mande vamos a meternos aquí a ver que vemos esto es lo mejor es mal idea pero como dicen con mal ideas ya le salen algo chido todo bien miren wow aquí que aventura no pues aquí no necesitamos que traer para acampar con esto tenemos más de abajo wow esta cosa cada vez se está poniendo más más chida y apenas empezando para que sepas apenas apenas empieza lo bueno por no casi que pasó que por allá no acá el guía ya vio que estaba peligroso a ver miren aquí andan todos a nadie como le hacemos con una mano solamente con todo el profesor cuidado agárrate con las buenas porque no puede pero no la suelta no soltamos la suelta no te caigas no te caigas no te caigas no te caigas a lo más importante a lo más importante y andamos una gran aventura a lo más importante esta agua fuera buena pero quién sabe no queremos algo bueno para el video aguas oiga nomás una pregunta ¿por qué no se fueron por acá? porque no es donde agarrarse ¿vale? ¿te quieres ir por ahí? vete por ahí yo te grabo para el este a ver te lo avientas por acá ay este ya se cayó ¡eh! ¡oh! ¡eh! échale échale aguas aguas ay que mira si la apagas mira dame la mano nadie se cayó a lo mejor este dame la mano yo soy el el chido miren acá andamos con Francisco ¿sabe dónde anda? ¡eh! ¿dónde andabas? abajo de el inframundo no manches míralo en vez en vez de que digamos hay que ayudarlas para que no se caigan no queremos ver para ver si se caen y grabarlas ay aguas aguas miren estos están y a Francisco ¿sabe qué encontró? algo para comer peyote ah eso no es peyote eso es el que me dio Rivas no eso es una jica mar no le hagas caso tú cómete ¿te grabo? lleva uno de miren esas son las clases de las cosas que no deberías de hacer cuando vas a a un lugar échale esto échale otro y ahí vamos de menos bueno pero es el guía es el guía el guía sabe porque ya le eché mucho el peluquero sabe lo que hace ya valió posible ahí mira ahí está un agujero quién sabe bien quiero grabar caídas eco este pero qué bonito ¿dónde? ¿dónde están? aguas aguas no manches esto sí fue aventura y todavía no termina siga está sentado en la mera cola está sentado en la mera cola aquí es el inventado jaguar ese que sacaron los japoneses subieron un drone a 130 metros de altura y sacaron la foto eliminaron los árboles y todo y lo que es los pocitos son mil ciento veintiséis pocitos según lo que está ahí en el registro mil ciento veintiséis pocitos y los pocitos forman las manchas del jaguar y se forma el jaguar en el cerro y así es como se come delicioso yo con hambre con eso tengo pensamos que ahí íbamos a llegar cuando andamos mal no manches ¿qué pasó? Francisco te perdiste sí la verdad no pues yo pensé que iban a tener como la carne asada y todo el rollo ¿dónde está? ¿dónde está? no me pade